Bueno, buenos días. Muchas gracias al Ministerio Amintic y Amincit por la invitación a acompañarlos a este evento Colombia 4.0. Aprovecho para comentar que había escuchado de Colombia 4.0, pero no había tenido la oportunidad de estar aquí y la verdad me ha encantado, me ha impresionado muchísimo y queda uno con ganas de volver al siguiente, simplemente a venir y ver todo lo maravilloso que han estado haciendo. El día de hoy quiero compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido trabajando entre varios países en un proyecto de cooperación triangular sobre destinos turísticos inteligentes y un poco para tratar de responder la pregunta de por dónde empezamos, por dónde empezamos si queremos tener destinos turísticos inteligentes. Entonces voy a comentar un poco sobre las tendencias y también esa experiencia y las valiosas lecciones que hemos aprendido de todos los participantes del proyecto, entre esos Colombia. ¿Dónde tengo que apuntar para que… es que me deslumbra un poco la… a ver, ahora sí, gracias. Lo primero es que cuando hablamos de destinos turísticos inteligentes es algo que suena muy bonito, que en Costa Rica el Instituto Costa Vicente de Turismo está promoviendo, pero la gente dice suena muy interesante, pero ¿qué es? Y una de las mayores barreras que tenemos para que las personas puedan ver no solamente los beneficios, sino también la manera en la que podemos implementar un destino turístico inteligente es comprender el aspecto tecnológico. Lo primero es, cuando hablamos de transformación digital, tenemos que explicarle a las personas que no nos estamos refiriendo nada más a que la gente ya ahora acceda a una plataforma web, que eso es muy importante, sino que va mucho más allá. Y también que la transformación digital no es un tema de un día, en realidad es todo un proceso. Cuando decidimos entrar en un proceso de transformación digital, lo que estamos diciendo es que vamos a tener un proceso que es continuo, nos vamos a adaptar continuamente a un entorno que cambia continuamente también y que además tiene cambios acelerados. Entonces eso es lo primero que hay que posicionar en la mente de las personas. Se trata de empezar un proceso, no es algo que termina, no es algo que empieza hoy, mañana tengo la página web y ya me transformé digitalmente. Eso no es una transformación digital, sino que tiene toda una serie de pasos, es una estrategia. Tenemos que empezar a comprender en este momento cuál es nuestro estado, quién puede apoyarme, porque muchas veces no es algo que pueda hacer solo. Por supuesto, si estoy en un territorio con mucho más razón, necesito apoyo de todos los actores, académicos, privados, públicos, comunitarios, etcétera. Las agrupaciones, los gremios son sumamente importantes. Tengo que contar con una serie de recursos y en este sentido viene una de las grandes preguntas donde nos dicen, ¿plata de adónde? Siempre la pregunta, ¿plata de adónde? Siempre sentimos que las necesidades son infinitas y los recursos son mucho más que finitos, o sea, demasiado pequeños, sentimos para todo lo que queremos hacer. Pero también el reto ha sido, no pensemos primero en invertir cantidades astronómicas de dinero, porque si no se vuelve algo inalcanzable. Pensemos con lo que tenemos que podemos hacer, pensemos cuáles son los pasos para que vayamos poco a poco creando una motivación y un ecosistema para la inversión en transformación digital. Además de esto, crear una cultura. Uno de los grandes retos es cómo hacemos que las personas acepten este cambio, la gestión del cambio. Tenemos que recordar a las personas que el cambio puede ser algo positivo y que además no van a ser sustituidos en sus trabajos por el hecho de que tengamos ahora herramientas digitales. Además de esto, tenemos que crear la conciencia de que es necesario prepararse para ese cambio también en cuanto a conocimiento de las tecnologías. Y aquí hay un reto muy grande que también hay que trabajar. Además, ¿cuáles son las soluciones de tecnologías de información que voy a utilizar? ¿Cuáles serán mis prioridades? Porque no puedo hacerlo todo a la vez, ni tiene sentido hacerlo todo a la vez. ¿Cuál es mi equipo? ¿Con quién cuento? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son mis objetivos y mi visión? No es nada más digitalizar por digitalizar, sino que realmente tienen que obedecer a una estrategia de posicionamiento del destino. ¿De dónde voy a obtener? ¿Cómo voy a obtener los datos que necesito para dar una gestión adecuada al destino y sacar el máximo provecho de todas estas herramientas? Y muy importante este aspecto de la ciberseguridad. Definitivamente no podemos dejar de lado, ninguno de nosotros quiere, que en la página del destino de repente aparezca un hacker, ¿verdad? Que nos ponga un mensaje que no es lo que queremos transmitir, por decir una de las cosas, entre comillas, más inocentes que nos pueden pasar, ¿verdad? Y ¿cuál es mi plan de implementación? Pero una vez que estoy implementando, como dijimos, esto es un proceso que inicia pero nunca termina. ¿Cómo puedo seguir mejorando? ¿Cómo puedo seguir iterando, realimentándome? Y pasar de proyectos pilotos a proyectos permanentes que estarán en constante evolución. Además, me cuesta un poquito pasar. ¿Me podrían ayudar a pasarle? Porque no me está dejando. A la siguiente diapositiva, si me pueden ayudar, por favor. Mientras vemos el tema de la siguiente diapositiva. La siguiente pregunta es que nos dicen, ¿por qué es que queremos tener un destino turístico inteligente? ¿Qué es un destino turístico inteligente? Un destino turístico inteligente, como dijimos, es más allá de nada más usar la tecnología, llenarnos de aplicaciones, llenarnos de lo que llamaríamos gadgets tecnológicos, sino es, ¿cómo puedo, con las tecnologías de información y comunicación? No sólo mejorar la experiencia de la persona turista, sino también mejorar la calidad de vida en el territorio. Y esto es muy importante, porque todos los actores del territorio y las comunidades tienen que tener muy claro que esto es en su propio beneficio, no solamente en el desarrollo de la actividad turística como actividad económica, que ya de por sí nos trae un beneficio, sino que puede impactar directamente en nuestra calidad de vida. Vamos a devolvernos un poquito a la diapositiva adecuada. Ajá, ahora sí. Ahora sí, muchísimas gracias. Entonces, buscamos, lo que queremos es una estrategia, revalorizar nuestro destino, sacar el máximo de la apuesta en valor con apoyo de la tecnología. Y además, obviamente, con el objetivo de fomentar la competitividad, nuestros atractivos naturales y culturales son sumamente importantes como parte de esta apuesta y ser innovadores para lograr una mejora en la eficiencia, pero todo desde la sostenibilidad. Estamos hablando de no solamente el desarrollo económico, sino también social y ambiental. Ustedes saben que cuando dejamos de lado estos otros componentes, podemos entrar en conflicto con las comunidades donde estamos trabajando y eso no lo queremos. No queremos que los turistas sean rechazados. Queremos que sean bienvenidos por parte de la comunidad, que la comunidad se sienta feliz de que sean visitados por todas las mejoras que esto trae, por la posibilidad de compartir su cultura, pero además porque sienten que con todos estos cambios, estas mejoras que se están haciendo para el turismo, ellos también se ven beneficiados directamente. Entonces, definitivamente, para lograr esto, no es la tarea solamente de un municipio, de un gobierno local, es una tarea de todos los que vivimos en el territorio. ¿Cuáles son los ejes de los destinos turísticos inteligentes? Muchos de ustedes ya los conocen, ¿verdad? Son cinco ejes, gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad. Y aquí nos referimos también a queremos tener toda esta información y toda esta estructura para tener una mejor estrategia de gestión del destino, que eso incluye poder identificar problemas antes de que sucedan, resolver los que existen, pero anticiparnos, anticiparnos a lo que pueda venir gracias a toda la información que vamos a tener con apoyo de la tecnología. Personalizar también la experiencia de la persona turista y que la experiencia sea sostenible. No tiene sentido que nosotros nos abramos al mundo si esa apertura destruye lo que estamos tratando de compartir. Desde el punto de vista de los recursos naturales, nuestra identidad y nuestra cultura. Entonces, también hay que considerar este aspecto. Específicamente desde el punto de vista de tecnologías de información y comunicación, ¿qué debemos considerar? Y aquí les comento que en este proyecto yo no soy una persona especialista en turismo, mi especialidad es la electrónica, de hecho la microelectrónica. Entonces, alguien podría decir, ¿y usted cómo se le ocurre meterse a organizar un proyecto que tiene que ver con turismo? Yo les dije, ah, pero un momentito, es que hay un aspecto del turismo inteligente que al menos en Costa Rica todavía no habíamos desarrollado totalmente o estamos en una etapa muy inicial, que es el aspecto tecnológico. Entonces, en este proyecto nos enfocamos muy específicamente en el aspecto tecnológico y decíamos, ¿por qué aquí hay muchas cosas que considerar? Cuando voy a aplicar tecnologías de información, ¿por dónde empiezo? ¿Qué debo considerar? Para nosotros las primeras líneas de orientación están en el Código Nacional de Tecnologías Digitales del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Entonces, nos resaltan cosas que son muy generales, pero sumamente importantes. Que la tecnología de información y comunicación en cualquier aplicación tiene que ser accesible, tiene que considerar la usabilidad y la experiencia del usuario. Nadie quiere empezar a usar una tecnología que se ve complicada, incómoda y que más bien hasta me enojó tratando de usarla, entonces no la quiero, la rechazo. Y a partir de ahí rechazo toda tecnología que me ofrezcan. Eso no es lo que queremos. Queremos que personas de todas las edades y de todos los contextos se sientan cómodas con esta tecnología, tengan una buena experiencia. Además, cuando tenemos que pensar en mecanismos de pago, por ejemplo, en mecanismos donde necesitemos autenticar a la persona, necesitamos saber quién es la persona que se está identificando y cómo vamos a autenticar a esta persona. Cómo me aseguro que Paola es Paola cuando va a hacer un pago, cuando va a entrar a reservar una entrada a un parque nacional, etc. Muy importante la seguridad tecnológica. Las tecnologías de información y comunicación tienen, digamos así, su máximo alcance cuando las personas sienten que pueden confiar en esa tecnología, que no voy a tener una sorpresa fea, que no me metí a pagar algo, una reserva y después aparecí estafado, que no se robaron mis datos, por ejemplo. Entonces, la seguridad es definitivamente uno de los pilares más importantes y que necesitamos garantizar para lograr el éxito del destino. Turístico inteligente. También la infraestructura y tecnología en la nube. La infraestructura, tratar de que sea compartida para que no tenga todo el mundo que hacer una inversión sumamente alta, sino que aprovechemos al máximo lo que tenemos, utilicémoslo conjuntamente, nos ayuda también a fomentar la estandarización y la interoperabilidad y el uso de tecnología en la nube nos ayuda a que paguemos por lo que consumimos. Y se vuelve entonces económicamente mucho más accesible para quienes van a aprovechar esta tecnología. La interoperabilidad, porque si necesitamos datos, necesitamos que nuestras diferentes plataformas o puntos, digamos, nodos de recolección de datos, se puedan comunicar unos con otros para poder tener el máximo de información, estar realmente interconectados y tomar las mejores decisiones. Y neutralidad tecnológica. Es decir, no vamos a favorecer a una marca, vamos a favorecer lo que más nos convenga. ¿Qué tendencias tenemos? Bueno, la lista es extensa, tal vez de las cosas más importantes es que la tecnología nos llevó a un nuevo modelo de negocio, nuevas formas de intermediación, de comunicación con los turistas, tecnologías móviles, queremos tener todo en el celular. También que ha impulsado que tengamos ciudades inteligentes turísticas que benefician no solamente al turista, sino también a las personas que viven en la ciudad. Tenemos ahora, por ejemplo, agencias de viajes en línea, plataformas de intermediación, donde ustedes conocen, por ejemplo, Airbnb, Uber, etcétera, son plataformas de intermediación donde nosotros vemos que ellos no son los dueños de los activos, pero reúnen a una gran cantidad de personas que sí son los dueños y les dan esta forma de comunicación con un mercado. Además, nuevas tecnologías como la realidad virtual y aumentada, Internet de las cosas, muy importante para recopilar información, especialmente si queremos implementar ciudades inteligentes turísticas, por supuesto las redes sociales y las economías colaborativas, marketplaces que ahora están muy extendidos, donde todos podamos encontrar ese espacio para promocionar nuestros productos y servicios que de manera individual serían poco visibles. Y por supuesto, Big Data, para poder analizar la grandísima cantidad de información que estamos recopilando. Big Data en el turismo nos ayuda en general a optimizar la gestión, pero además personalizar, buscamos que las personas digan, es que yo fui ahí y ahí encontré lo que yo más quería, lo que más me interesaba, fue rápido, fue sencillo, no tuve que dar muchas vueltas, me encantó, pude planear, aprovechar el máximo el tiempo. Claro, todo eso lo podemos facilitar personalizando la información que llega a las personas. Además, con toda la información que podemos obtener, logramos decisiones mucho más informadas y acertadas, incluso con campañas de marketing adaptadas. Todo, por supuesto, orientado a mejorar la satisfacción de las personas que nos visitan. Entonces, vean ustedes que en términos de datos, tenemos una exagerada cantidad de fuentes de datos. El problema es cómo los organizamos, cómo logramos convencer a todos aquellos que poseen los datos para que nos colaboren y cómo organizamos estos datos de manera que podamos obtener el máximo provecho. Tener datos no significa necesariamente tener información. Yo puedo tener muchos datos que me dicen que durante un tiempo nadie me visitó. Entonces, tengo mil datos que dicen visitación, cero, pero a una hora específica ya tengo datos diferentes de cero de la visitación. Entonces, decimos, lo que necesitamos no es el dato. Si yo veo solo un dato y veo cero, no me dice mucho. Si yo veo toda la tendencia, eso sí me dice algo. Entonces, cómo convertimos los datos en información para que todo lo que esté relacionado con la visita de la persona turista pueda ser cubierto, alojamiento, compras, restauración, parques, ocio, transporte, marketing. Todo esto, todas estas experiencias, comportamientos, deseos, actividades de la persona turista, nos pueden dar información muy valiosa para efectos de marketing y para determinar cuáles son las nuevas oportunidades. No solamente dónde están llegando las personas y qué están haciendo, sino qué falta, dónde podría estar esa nueva alternativa, dónde la ubico estratégicamente, ese nuevo producto, ese nuevo servicio, desde el punto de vista de la cadena de valor y desde el punto de vista geográfico. Un ejemplo de uso de Internet de las Cosas en el turismo es este. Internet de las Cosas es, en este caso, una de las tecnologías más costosas de desarrollar. ¿Por qué? Porque hablamos de poner sensores de todo lo que queramos obtener de información por toda la ciudad o por todo el territorio. Entonces, aquí realmente es uno de los pasos que más cuesta dar. Nos puede aportar mucho, pero cuesta una cierta inversión. Por eso tenemos que tener muy claro para qué queremos sensar, qué tipo de información queremos obtener, que no podemos obtener de ninguna otra manera. Este ejemplo que ven ustedes acá de la comunidad valenciana es un modelo de playa inteligente donde ellos dijeron, de todo lo que yo, la información que quiero y que puedo obtener, hay tres cosas que son muy importantes para mí que no necesariamente voy a obtener por las vías más tradicionales. Y eso tiene que ver con la accesibilidad, la sostenibilidad y la seguridad. Entonces, ven ustedes acá, en color rojo, todo lo que tiene que ver con seguridad, en verde, sostenibilidad y en azul, accesibilidad. Puedo, por ejemplo, en seguridad, puedo determinar si hay personas que están en peligro de ahogamiento. Por medio, por ejemplo, de drones de vigilancia, por medio de videovigilancia, puedo tener también toda una serie de comunicación desde el momento en que yo observo, por ejemplo, una persona en peligro de ahogamiento, inmediatamente puedo decir, hay un comportamiento extraño en la cámara de vigilancia o detectado por el dron, hay un potencial riesgo para esta persona, avisemos al servicio de guardavidas, avisemos de una vez al servicio de emergencias para que vengan, atiendan y cuando el guardavidas, salva vidas, lleve a la persona a la playa, ya está el servicio de emergencias y tenga la atención inmediata de primera mano, despejemos las rutas para que pueda llegar inmediatamente al hospital. Todo ese tipo de cosas las podemos hacer si tenemos el sensado adecuado. Y en el caso de sostenibilidad, cosas como monitoreo del suelo, monitoreo de la calidad del agua, de la calidad del aire e incluso de la cantidad de radiación para advertir a las personas turistas que deben protegerse mejor contra la radiación solar. Y en accesibilidad, por supuesto, queremos que nuestros destinos puedan ser visitados por personas con todo tipo de condiciones que en otros contextos parecerían limitantes para disfrutar del destino, pero que nosotros hacemos posible que ellos puedan tener una buena experiencia con nosotros. Y eso hace una gran diferencia porque hay personas que podrían tener en sus familias o en su círculo cercano personas con alguna condición física que requiere algún tipo de asistencia especial y podrían decir, no, a ese lugar es muy bonito, pero no vamos porque no podemos llevar a esta persona, no va a poder disfrutar, no tiene las condiciones. Mejor vamos a aquel otro lugar donde sí tengo las rampas, tengo todas las adaptaciones que necesito, no solamente para movilidad física, sino también para personas que tienen alguna limitación sensorial. Esto también tiene que ver con el hecho de que tenemos como personas el derecho al turismo. El turismo es un derecho, entonces necesitamos también garantizar el derecho de todas las personas a disfrutar. Gemelos digitales, gemelos digitales en este caso lo que nos lleva es, podríamos decir, a lo más avanzado de un destino turístico inteligente, que es, tengo toda esta información y ahora quiero crear una versión virtual de mi destino. No solamente para entender mejor, para visualizar mejor los datos, sino además para poder simular, para poder pensar si quiero hacer mejoras en el destino, alguna modificación, puedo simular primero qué sucede en mi copia virtual en mi gemelo digital de la realidad física y ver qué efecto podría tener con base en los comportamientos que los datos me dan y que he podido aprender, que he podido tener como patrones de comportamiento. Ver primero en la realidad, digamos, del ciberespacio, podríamos decir en la realidad digital, o dicho de otra forma, en la virtualidad, qué efecto tendría esa modificación antes de implementarla. para que cuando lo voy a implementar, ya la implementé mejorada, porque pude ver de primera entrada qué son las cosas que definitivamente no funcionaban y por qué. Entonces, podemos pronosticar, analizar situaciones, prever situaciones y simular las mejoras. Tiene, por supuesto, todo un conjunto de tecnologías que son necesarias para esto, desde tecnologías de comunicación hasta tecnologías de análisis de datos, tecnologías de visualización, pero tiene gran cantidad de ventajas. Y este es uno de los casos en los cuales, no solamente los turistas, sino también las personas que viven en la ciudad se benefician mucho, porque puedo mejorar mi gestión y planeamiento de mi territorio o ciudad, territorio en general. Además, toda esta información me ayuda a mejorar el mercadeo, las ventas, la promoción, porque voy a poder contar con información de todas las cadenas de valor y de todos los servicios para la ciudadanía y el turista. Y aquí tienen un ejemplo en el caso del turismo relacionado con la industria del vino, donde, por ejemplo, podemos tener las ventajas de la geolocalización para mostrar dónde están los hoteles, el turismo gastronómico, también dónde específicamente se puede disfrutar del tema del vino, ver las cosechas, participar en las cosechas, en las cataciones, etcétera, en las catas. También con realidad aumentada y aplicaciones, puedo, por ejemplo, mostrar de una manera más interactiva para el usuario toda la oferta que tenemos en el teléfono celular, prácticamente ahora todo el mundo tiene un teléfono celular inteligente, puedo tener menús inteligentes donde puedo proveer información adicional e incluso como ha hecho un compañero de mi universidad con sus estudiantes, le presenta a la persona el menú en 3D con el teléfono. Entonces, ve la hamburguesa que se va a comer dando vueltas y la ve por todos lados, dice que apetitosa, que eso es lo que yo quiero, es también como estimular todos los sentidos de la mejor manera y nos ayuda a encontrar información que tal vez es importante para nosotros que no siempre se resalta en los menús que están escritos o no de la manera más óptima, por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de alergia, además recomendaciones de qué ingredientes está hecho, dónde vienen los ingredientes, yo quiero ingredientes de la granja a la mesa, todo eso se puede mostrar de una forma mucho más efectiva. Y etiquetas inteligentes, por ejemplo, cuando tengo productos donde quiero mostrar denominaciones de origen, sostenibilidad del producto, responsabilidad social del producto, entre otras cosas. Y en el caso de sensores y aplicaciones, bueno, un ejemplo muy sencillo que ya está implementado en muchos lugares es precisamente todo lo que tiene que ver con tecnología contactless, que puedo utilizarlo, por ejemplo, para hacer check-in contactless, para pagar, para reservar, para todo este tipo de cosas. Incluso puedo utilizar también el mismo teléfono y otros dispositivos como detectores de presencia. Dado este contexto, les comento de manera muy resumida cuál ha sido nuestra experiencia con el proyecto. En Costa Rica, el Instituto Costa Ricense de Turismo ha promovido que tengamos destinos turísticos inteligentes, pero la parte tecnológica no está tan desarrollada, estábamos apenas dando los primeros pasos. Ahí fue donde encontramos el nicho y donde se requiere mayor apoyo especializado de personas que típicamente no han estado involucradas en el sector turismo, como son personas de informática, personas de electrónica, este tipo de disciplinas. Entonces, creamos un grupo interdisciplinario en mi universidad para este proyecto donde tenemos compañeros y compañeras de turismo, de electrónica y de computación y aplicamos junto con otros países al Fondo de Cooperación Triangular Costa Rica, Latinoamérica y el Caribe. En este Fondo de Cooperación, tanto la Unión Europea como Costa Rica son contribuyentes del fondo para financiar proyectos y se busca la colaboración entre Costa Rica, la Unión Europea, América Latina y el Caribe y así hay varios países que han suscrito convenios con la Unión Europea para este tipo de propósitos, para sus propias convocatorias conjuntas. Entonces, creamos un equipo donde participan Costa Rica como coordinador, también Colombia en un doble rol, tanto de un destino avanzado que comparte sus experiencias como una región que es beneficiaria de este conocimiento también, también España y Argentina. buscamos destinos turísticos que ya estuvieran consolidados, nos pedían destinos que estuvieran en vías de consolidación y destinos avanzados, destinos que tuvieran contextos semejantes al nuestro, que eso es muy importante. A veces las personas dicen, ah, eso es que es allá en Europa, porque tiene muchos recursos, porque tienen esto, porque tiene lo otro, pero aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, por eso es importante tener otros que tengan contextos semejantes a nosotros. aquí entonces, Colombia y Argentina fueron los países que accedieron a colaborar con nosotros, con Medellín como un ejemplo de destino turístico inteligente en Colombia y Buenos Aires en Argentina y en España como el destino más avanzado de Islas Canarias. Escogimos en Costa Rica cuatro cantones con características muy diferentes para poder comparar el impacto de las tecnologías y en Colombia región beneficiaria es la región del Oriente Antioqueño. Formamos un consorcio, digámoslo así, de colaboración donde se incluyó a la academia, el sector privado, instituciones públicas y gobiernos locales y en el sector privado pensamos no solamente en los que trabajan en el campo de las tecnologías de información, sino también en los operadores, aquellos que nos dan conectividad tanto de internet como móvil. Entonces incorporamos entre estos a una cooperativa rural que es la que atiende la energía y la conectividad en una de las zonas del país, uno de los cantones y también en la Cámara Costavicense de Tecnologías de Información y Comunicación. Y en Colombia nuestra contraparte de organización del proyecto es la Agencia de Promoción de Inversión del Oriente Antioqueño. Lo que buscamos es cómo fomentar la transformación digital para cantones seleccionados, municipios seleccionados para promoverlos como destinos turísticos inteligentes de manera que pudiéramos lograr una metodología que después podamos compartir con otros destinos y podamos ya tener el camino digamos así señalado, el camino general para poder llevar esa experiencia a otros lugares. Nos pedían también por supuesto contemplar cuáles son los ODS relacionados con esto entonces estos fueron los que elegimos y dijimos hay tres cosas que necesitamos conocimiento, estrategia y alianzas. Conocimiento porque la gente tiene que saber qué son destinos turísticos inteligentes y qué tipo de tecnologías y cómo la tecnología puede contribuir. La estrategia es cómo formar esos equipos de trabajo en cada lugar para que una vez concluido el proyecto puedan continuar todo este camino hacia un destino turístico inteligente y cuál sería la hoja de ruta para esto con un portafolio de proyectos y las alianzas es cómo trabajamos de manera conjunta, cómo incentivar especialmente las alianzas público-privadas. y encontramos estos como los pasos que planteamos en el proyecto, mapeamos los actores, diagnosticamos brechas, emitimos recomendaciones, nos inspiramos en las experiencias de otros destinos que van más adelante que nosotros como Islas Canarias, Medellín y Buenos Aires, nos capacitamos qué es un destino turístico inteligente y qué tecnologías se pueden utilizar para conocer las posibilidades, creamos una hoja de ruta con un portafolio de proyectos que después nos llevan a su ejecución por medio de alianzas. Hasta ahora, debo decir, nos ha ido muy bien, gracias a Dios, todo va saliendo muy bien. Tenemos múltiples beneficiarios, como ven ustedes aquí, las mismas comunidades son beneficiarias, los gobiernos locales, las cámaras, las mismas universidades y el ecosistema de emprendedores porque este trabajo conjunto, todos aprendemos y todos impulsamos nuestras iniciativas con el conocimiento compartido. En este momento participan 27 gobiernos locales, 4 de Costa Rica y los 23 municipios del Oriente Antioqueño. Hemos tenido en nuestras actividades 643 participantes, el 56% son mujeres, que eso también nos llena de alegría ver que hay una activa participación de las mujeres en la aplicación de la tecnología y hemos creado estrategias de transferencia de conocimiento con apoyo del Instituto Costa Rica y su plataforma ICT Capacita que está abierta a personas de todo el mundo y hemos logrado entonces 789 beneficiarios adicionales que no teníamos mapeados inicialmente, tanto de Costa Rica como de Colombia y gracias a esta plataforma abierta para preparación y obtención de un certificado de capacitación. ¿Cuáles lecciones hemos aprendido para ir capitulando? Hemos aprendido muchísimo. Aquí comento algunas cosas nada más, pero por ejemplo en Colombia la estrategia que utilizaron les permitió en un tiempo muy corto lograr una certificación como destino turístico inteligente. Esto quiere decir que ellos ya tenían un nivel de preparación bastante alto con todo lo que venían haciendo. era como cuestión de afinar algunas cosas, afinar temas nos comentaban de accesibilidad, innovación ya estaba bastante fortalecido, también era un poco como de tomar los datos y generar este sistema de información turística que ahora es ejemplo para muchos lugares, cómo lograr centros y puntos de información turística inteligente y la página medellín.travel que estoy segura que ustedes conocen para tener un lugar que facilite el mercadeo comercialización y las reservas centralizadas. Nos llamó mucho la atención que también hay un sistema de estímulos, por ejemplo, los premios de destinos turísticos inteligentes a las mejores iniciativas y muy importante resaltar aquí los esquemas de formación porque se preocuparon por formar a todas las personas que también iban a dar servicios relacionados con un destino turístico inteligente y se dijo bueno, si ahora vamos a tener más afluencia tenemos que estar preparados y todas las personas tienen que entender de qué se trata esto. Nos gustó mucho la experiencia y como les decía para nosotros este fue un claro ejemplo de que un poco lo que el paso que faltaba dar era identificar los modelos internacionales de estos modelos cuál les servía más y empezar a encaminarse hacia la certificación puede haber muchos modelos pero siempre lo importante es qué es lo que me sirve a mí como destino y cuál es mi propia versión de un destino turístico inteligente porque no hay una receta única en el caso de Argentina ellos lo que buscan es cómo podemos entender lo que realmente quiere el turista cuando viene a nuestra ciudad mucha gente pasaba pero llegaba y se iba venía a hacer algo específico y se iba no se quedaba entonces por qué no se quedan cuáles son nuestras oportunidades qué está pasando cómo podemos ser más atractivos cómo podemos mejorar el marketing nacional e internacional o sea cómo promover Buenos Aires como un destino para los nacionales además de los visitantes internacionales y cómo tomar decisiones basadas en evidencia basadas en datos una de las cosas que resultó muy importante en este caso de Argentina es que tanto Medellín como 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 Buenos Aires trabajaron de cerca con muy de cerca con las agencias certificadoras con Segitura en este caso y también en el caso de Buenos Aires hay una tradición muy importante muy consolidada de trabajo con el sector privado porque ellos tienen claro que tienen una situación muy particular en cuanto a recursos que si ellos se basaran solamente en sus recursos entonces ya no podrían realizar todo lo que desean con base en esto ellos crearon un chat botting de inteligencia artificial para orientar al turista fue la manera en la que encontraron una mejor comunicación y más fluida con la persona turista otras otras personas prefieren apostarle más a los portales web también crearon un sistema de inteligencia turística donde esto ustedes y yo podemos entrar a ver todos estos indicadores están en línea abiertos para que todo el mundo los pueda usar los analizan periódicamente de manera conjunta con el sector privado que eso es algo una muy buena práctica que tienen este es alguno de los ejemplos de lo que ellos tienen implementado y mucho más y en Islas Canarias les comento tienen una gran cantidad de retos sobre por un lado el rechazo de las personas a esa gran cantidad de turistas que tienen cómo reposicionar a la administración pública cómo reunir talento multidisciplinario cómo combinar servicios atomizados y cómo hacer que el destino fuera más sustentable lo plantearon así cómo unificamos los datos basados en la interoperabilidad y la colaboración cómo incluimos a toda la cadena de valor para que se vea beneficiada y entre en este tema digital y cómo involucramos a los prioridades de servicios no solamente para los turistas sino también para la ciudadanía y vincular la información y la oferta de productos y servicios con sostenibilidad seguridad y competitividad como ejes transversales y plantearon lo que yo veo ahorita como el destino turístico más avanzado un gemelo digital con base en redes de sensores e internet de las cosas que alimenta un marketplace donde ponen contacto a proveedores de diferentes servicios para generar una oferta compartida y llegar conjuntamente a la persona turista y además con el gemelo digital cómo podemos mejorar la sostenibilidad ambiental del destino esto por supuesto tiene también un componente social al tratar de que la mayor cantidad del consumo del turista esté relacionado desde el inicio con productos producidos en las mismas Islas Canarias y eso es en resumen lo que quería compartir con ustedes si ustedes les devuelven aquí un momentito si pueden si quieren ver la la diapositiva esto es una síntesis muy rápida del viaje que hemos tenido ha sido muy inspirador sabemos que podemos llegar hasta algo tan elaborado y tan completo como están haciendo las Islas Canarias no se hace en un día pero si no empezamos nunca vamos a llegar ahí y de eso se trata el proyecto el cómo empezar y cómo encaminarnos hacia esa esa versión de lo que es para nosotros un destino turístico inteligente con un máximo aprovechamiento de tecnologías a pesar de que todavía tenemos limitaciones de conectividad que hay que mejorar por supuesto retos hay pero si tenemos un horizonte y tenemos una meta entonces podemos encaminarnos hacia eso de la mejor manera muchas gracias gracias preguntas preguntas ok entonces me dicen que tenemos un tiempito corto para preguntas cinco minutos me dicen aprovecho si buen día muchas gracias por su disposición me gustaría que ampliara el tema de internet de las cosas de los sensores el tema de costos el tema de poner eso en la infraestructura en un plan como lo han hecho con un ejemplo concreto si bueno por ejemplo bueno aquí el ejemplo más claro que tenemos es el de la comunidad valenciana el ejemplo concreto que tenemos bueno no está la presentación pero tal vez les puedo comentar de manera general depende de lo que usted quiera hacer hay infraestructura de telecomunicaciones que puede ser suficiente para algunas aplicaciones si usted quiere una gran cantidad de datos de muchísimos datos y quiere obtenerlo de manera muy rápida entonces tenemos que estar pensando en que las redes de comunicaciones deben ser de mayor capacidad por ejemplo 5G pero obviamente eso requiere una inversión importante por ejemplo en el caso de 5G bueno ustedes ya tienen aquí implementado 5G significa que la cantidad de antenas que tenemos que desplegar en un territorio es mucho mayor que la que teníamos en las generaciones de comunicaciones anteriores son más pequeñas pero son muchas ¿verdad? entonces eso hay que considerarlo porque significa que es una inversión que el Estado no va a hacer tienen que hacerla los operadores de telecomunicaciones pero ellos la van a hacer en tanto ellos vean un beneficio a nivel de mercado por eso es que hay que tener una estrategia veamos uno puede tener información de cámaras puede tener información de en general de sensores ambientales para el tema de calidad de vida en la ciudad ¿verdad? podemos tener también sensores sensores relacionados con el tráfico para mejorar el tráfico en la ciudad podemos tener sensores relacionados con aforo para digamos sugerir a las personas si están en van a ir a una atracción que está muy congestionada sugerirles que mejor visiten otro lugar mientras tanto que tiene menos congestión pero todo esto significa ¿verdad? efectivamente una gran cantidad de datos que transmitir y analizar así que es el tema de la infraestructura de poder la transmisión de los datos también el tema de el procesamiento de datos infraestructura ya de servidores de almacenamiento ¿verdad? como decíamos almacenamiento en la nube por ejemplo y es donde viene sin alianzas no se puede hacer o es muy difícil hacerlo porque estamos hablando de cómo hacerlo de una manera eficiente en costo por ejemplo en Costa Rica uno de los actores del proyecto es el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal que está creando una plataforma común a todas las municipalidades para que sean costos compartidos y estandarizados interoperables todos los datos ese es un buen punto un buen ejemplo de cómo uno podría llevar toda esta información de manera centralizada y tener la visión de todo el país pero también poder generar extraer la información específica de un cantón o de un dentro de un cantón de un lugar específico pero si es depende de qué es lo que usted quiera lograr con internet de las cosas así serán el tipo de sensores hay algunos de muy bajo costo otros serán más caros pero también dónde los voy a poner y por qué porque tal vez quiero llenar toda la ciudad de sensores y no es necesario es tal vez con un lugar específico que tenga esos sensores me alivia muchos problemas pero si eso depende de cuál es mi objetivo con la información que pueda tener de los sensores si es mejorar la seguridad la movilidad o qué exactamente Buen día Paola muchas gracias por la información muy valiosa nos interesa conocer un poco más sobre lo que hablaste del certificado como destino turístico inteligente en qué consiste cuáles son como los beneficios cómo es el proceso bueno la certificación de destino turístico inteligente definitivamente podríamos decir es una medallita que un destino se pone una presea que puede mostrar al resto del mundo a nivel internacional pues quien ha liderado todo esto es España Consejitur hemos sabido que está en camino de obtenerse una norma ISO de destinos turísticos inteligentes hay un comité que está trabajando en eso pero eso toma un tiempo ahora a nivel local en nuestro caso particular el Instituto Costavicense de Normas está creando una digamos así derivado de las normas UNE que son las normas españolas una norma local para facilitar la certificación porque la certificación es un proceso que tiene su costo ¿verdad? entonces lo que nosotros le decimos a los destinos que nos han preguntado por ejemplo en Costa Rica es vean tomemos los criterios de certificación como una guía ¿verdad? como nuestra hoja de ruta vamos trabajando en el destino turístico inteligente cuando estemos más cerca de cumplir esos indicadores ahora sí empecemos a pensar en un diagnóstico para tener la certificación ¿verdad? y básicamente para poder decir esto me distingue de otros lugares obviamente hay una red biroamericana de destinos turísticos inteligentes ya certificados que por cierto hoy en la tarde hay una charla de eso en el programa entonces pues digamos digamos que uno de los grandes ventajas es posicionarse como uno de los pocos lugares que tienen esta certificación eso definitivamente llama la atención porque una persona conforme vaya entendiendo que es un destino turístico inteligente dice quiere decir por ejemplo que ahí tengo buena accesibilidad quiere decir hay personas hay mercados que son más conscientes de la sostenibilidad entonces quiere decir que mi estadía va a ser más sostenible quiere decir que voy a poder tener tecnología para apoyar mi estadía y así van viendo otras ventajas y por supuesto digamos dentro de estas redes además de intercambio de experiencias hay y el posicionamiento ¿verdad? pues hay actividades específicas para los destinos turísticos inteligentes donde se puede participar bueno muchísimas gracias pues les deseo el mejor de los éxitos y felicitarles tanto por Colombia 4.0 como por todos los esfuerzos que he visto que están haciendo en materia de tecnología de información y comunicación y destinos turísticos inteligentes que es sumamente inspirador para nosotros sobre todo porque Colombia para nosotros es un país que lo sentimos muy cercano lo llevamos en el corazón entonces es como la inspiración para nosotros de que nuestros amigos colombianos están haciendo este gran trabajo nosotros también queremos hacer un gran trabajo inspirados por ellos muchas gracias muchas gracias muchas gracias